El entrenador universitario Lauro Maldonado nos habla de la importancia de la lectura para los jóvenes futbolistas. ¿Qué tal? Amigas, amigos de Multiverso UAS, en esta ocasión vamos a platicar dentro del plan de desarrollo integral del futbolista que lleva a cabo el equipo de tercera división premier de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dentro de este plan de acción vamos a hablar de los beneficios de la lectura, ya que pudiera pensarse a primera vista que deporte y libros no tienen nada que ver, o no se llevan o no van de la mano, pero al contrario, son elementos complementarios que dentro de este plan del desarrollo integral del futbolista, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a formar a deportistas de manera integral, de manera más completa, de una manera holística hasta cierto punto. Y es por eso que dentro de este plan de desarrollo integral que llevó a cabo el equipo de futbol de tercera división premier de la Universidad, dentro de ello estaba el uso o el hábito de la lectura de manera hasta cierto punto obligatoria para poder pertenecer a dicho equipo de futbol, aparte obviamente de los elementos didácticos que ya tenían los deportistas en sus escuelas, pues una lectura adicional que nos ayudara a facilitar varios aspectos y obviamente aportarnos beneficios varios como deportistas y como seres humanos. Y dichos beneficios, pues bueno, son variados. Uno de ellos puede ser la agudeza de astucia. Esto, pues bueno, no solo en la vida misma, sino en el deporte, al estar ahí en ese instante, de tener que actuar de manera rápida, pues obviamente la lectura nos aporta ese beneficio. También la estimulación del intercambio de información y conocimiento. Esto, pues en cuanto al entendimiento, ¿no? El mensaje entre emisor y receptor para que el código que está en el centro, pues sea de mayor comprensión y de mucho más fácil asimilación por parte de quien recibe el mensaje, en este caso los propios deportistas y poder comunicarse y poder hacerlo de manera propia con sus compañeros y por qué no con los otros elementos del propio juego como los jueces del evento o los adversarios. Otro beneficio que también la lectura nos aporta es retardar la aparición de síntomas de demencia. Y a esto, a futuro, lo vamos a agradecer bastante porque la lectura nos da ese seguro, nos da ese blindaje, esa barrera para que estos efectos de demencia, pues lleguen mucho más tarde de lo que pudieran llegar a una persona que no tiene el hábito de la lectura. También estimula la percepción al momento de nosotros de leer, aparte de que hacemos un viaje mental a donde las letras nos lleven, nuestras ventanas perceptivas en el cerebro se expanden, se abren y toda la información que venga es de mucho mejor asimilación en cualquier rubro, en lo académico, en lo social y por supuesto en lo deportivo. También nos ayuda mucho a la concentración, tenemos que estar enfocados en los objetivos que tengamos plasmados como equipo y bueno, el hábito de la lectura nos facilita mucho eso. También nos ayuda a generar una mejor empatía con los demás y pues bueno, si estamos hablando de un deporte de conjunto, es fundamental. Y por último, y no por ello menos importante, la toma de decisiones. Nos ayuda a facilitar la toma de decisiones. Si ya de por sí, en la vida cotidiana es difícil tomar una decisión, imagínenselo en una fracción de segundo, en un evento deportivo, en un juego, en una competencia. Entonces, es por ello que yo los invito a que se hagan el hábito de la lectura y lo lleven a cabo en su vida diaria. Lecturas, temas variados, hay muchísimos, así que pues vamos, vamos a leer.